Bueno Chiquis, acabamos de llegar de shopping Nos fuimos para todos lados Home Depot, Fresh Pond Nos fuimos a separar de una vez Unas cosas que necesitábamos para el piso Ya lo compramos, ya lo separamos Así que nada, vamos a empezar a ver las compras que he hecho Y me muero de calor Voy al baño, regreso rapidito Compramos esto, que es lo que el señor nos pidió Cuando vaya a poner la ventana Eso fue en Home Depot Mi piso compré un poquito Compramos atún Ya esto es en el supermercado Dos por cinco dolarucos Compré harina Esta es la que se alza sola Ya no necesitas polvo de hornear Ya está lista Esta la puedes usar también para los muffins O los quequitos Para que se inflen y quedan bien, bien bonitos Una piñita Estaban a 2.99 Voy a empezar a hacerme extracto de jugo Así que Piñita Buena para desintoxicar Zapallo Para hacer locro de zapallo O la sopa de mis carritos Ya saben, siempre contiene zapallo Bueno para la digestión Compré dos Me salieron a 8.95 Los dos pedazos Limón estaba a buen precio 10 por un dólar Y dos pimientos rojos Me salieron a 2.15 Ok chiquis, más rápido Bolsita de naranjas Grandecitas Me costó 6 dólares Ha subido un dólar más Estaban a 5.99 Así que ahora están a 6.99 Me compré un zucchini grandote Este me costó 2 dólares con 15 Para hacer sopita, ensalada Ponerlo en el grill Choclito Estaban a 4 por 2 dólares Manzana La libra estaba a 99 centavos Me encanta Una manzanita para el trabajo Como snack Y a mis perros también les doy Este manzanita picadita Le ayuda a limpiar los dientes También es bueno que coman manzana ellos Una bolsa de apio Cuesta un dólar con 29 Y compré dos cajas de fresas Que cada una me costó 1.69 Vámonos por este lado de aquí Y en este lado de aquí Son todos los que vienen siendo compras En lot less Me compré una bolsita de Dos waffles con sabor a fresa Me encanta Y me los voy a llevar para el trabajo Para cuando me dé ganas de comer algo dulce Pues tengo algo en mi cajón Me compré también este Twix Que a mí me encanta Es uno de mis favoritos dulces americanos Que realmente desde que lo probé No lo he podido dejar de comer Y no lo he podido sustituir por otro favorito tampoco El Twix me encanta Y la bolsa está en 5.99 Mucho más económico En las farmacias valen como 8 dólares con 99 Así que me estoy ahorrando unos 3 dolaritos Comprarlos a través de lot less Vamos por aquí Y me compré también Una bolsita de orso Orso es una pasta que Tiene como forma de arroz Pero es pasta Y me encanta Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Me compré estas sandalias Que están súper mega divinas Miren qué bonitas Y me costaron 7.99 Para el diario Están buenas A ver Mi esposo se compró Dos pares de medias Que necesita para ir al trabajo Y cada una le costó 4.99 Y están buenas No son tan gruesas Son delgadas Justamente para Ahora el verano Pero él las tiene que usar Porque como trabaja en la cocina Entonces siempre tienen que ponerse medias Yo me compré una lata De esto que me encanta Que lo voy a enjuagar Porque Me tuve que poner una De mis plantas Que acabo de comprar De berenjena Dentro de la bolsa Y se le cayó un poquito de la tierra Bueno, estas son Hojas de parras Rellenas Que me encanta Sofía Esta marca es muy buena Y 2.49 Me costó Compré una Porque ya teníamos un poco de peso También Y les compré estos leggings De aquí Que también les ha caído Tierra Ahí están Son estos leggings de aquí Así es como se ven en la foto Y 5.99 Para cuando hagamos ejercicios Porque he dicho que La semana pasada hice ejercicios Esta semana he estado floja No he hecho nada de ejercicios Pero A ver si Más tarde o mañana Me pongo a hacer un poquito De ejercicios también Chicas Movimos el espejo Lo hemos sacado Arrimé un poquito El sillón Para este lado Sacamos los adornos En esta área De aquí Quiero poner Una ventana Que ahora va a venir Más tarde Un señor Y me va a instalar La ventana Así que Una vez que ya está lista Así que Esta es la última vez Que la van a ver Así cerradita Va a ver aquí Una ventana Porque quiero que me entre luz Y también para poner Un aire acondicionado Ya que mis perros Usualmente están En esta área De aquí De la sala Cuando nosotros Nos vamos a trabajar Nos están esperando aquí Que es el área Que está más cerca A la puerta Entonces ellos Se ponen aquí En el mueble Aquí en este lado Comienzan a jugar Así que necesito Dejarles obviamente Un aire acondicionado Porque con el calor Que ya se viene Imagínense Tengo ahí un aire Pero este aire No es suficiente Para todo este Espacio abierto Así que Por eso es que Vamos a poner Esta ventanita Así que vamos a ver Qué tal nos queda Y ya nos vemos Más tardecito Voy a subir Porque mis peluchas Están arriba Sino que los tengo Aquí arriba Porque los señores Ya no tardan En venir Y entonces Ellos se van a quedar Acá arriba Porque ellos ladran mucho Aquí están Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Ya se me fueron Para afuera A ver Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Entonces los tengo Aquí en el cuarto Ay, mi Teddy Ven, papi, ven Llue Y yo estoy aquí En la cama Viendo tele Llueve, ven Ven, papito, ven Más tarde me tengo Que ir a trabajar Pero ya le dije A mi jefe Que entraba hoy A las cuatro Porque no sé Qué tanto se vayan A demorar En poner la La ventana Supuestamente Tenía que estar aquí A las ocho De la mañana Me dijo que iba a venir Me despierto temprano Todo Cuando me doy cuenta Son las ocho y media Entonces yo no venía Entonces ya lo llamé Y me dijo que ya andaba en camino Y que ya venía Que iba a ir a Hondi Y puedo comprar Una cosa para insular la ventana Pero bueno Anyway Este Más tardecito Me vuelvo a conectar Cuando yo me esté arreglando Para irme para el trabajo Chicas Así es como va quedando Ya la ventana Ahí siguen trabajando La acaban de colocar Falta ponerle Unas maderas Un contorno afuera Ya son las dos de la tarde Todavía no terminan Yo creo que se van a quedar Unas dos horas más Así que bueno Ya mañana Porque ya me tengo Que ir a trabajar Este Les muestro Cómo ha quedado Chicas Bueno Ya me Hice la queratina Y bueno El proceso Como ustedes pudieron ver Me pusieron En una máquina Como una secadora De esas antiguas Era para emitir calor Para que el producto Penetre a la fibra capilar Me pusieron ahí Como unos 10 minutos Luego Con la secadora Pasó a Sellar el producto Con Aire caliente Y después de eso Lo que hizo Es que Me planchó El cabello Todo el cabello Y agarraba Como Tiritas delgadas Y las iba planchando Las pasaba Como unas 6 7 veces Y así fue En todo El cabello Bueno ¿Cuáles son Las indicaciones? Es Usar Shampoo Y acondicionador A base de queratina Con todo el tratamiento No me puedo Hacer ninguna Coleta Ni nada No me puedo Lavar el cabello Hasta después De 3 días O el día de hoy Es Viernes Hasta el lunes Que me vaya al trabajo Recién ahí Me puedo Lavar el cabello Así que Pues No me puedo Poner ni ganchito Ni vinchita Ni nada Y también Tengo que tener cuidado Porque no me puede Caer agua Al cabello Porque si no Se me logra El tratamiento Así que Si va a llover Tengo que salir Con paraguas Este Pues ya sí El lunes Nos volvemos A conectar Para ver Cómo es que ha quedado El cabello Después de El shampoo Espero que bien Y espero Pues que no me haya Quemado El cabello Tampoco Porque fueron Bastantes Las pasadas Con la plancha Que es lo que me tiene Más preocupada Que todo Pero Como les digo Yo ya he ido Con él Hace como Dos años Atrás Pero Pero Esta vez No lo hizo Él Sino que Lo hizo Su ayudante Así que Nada Pues Conectamos Y vemos A ver Este Cómo nos queda Les muestro El shampoo Que estoy usando Para la queratina Es este de aquí El de OGX Queratín Oil Shampoo Este de aquí Y El suavizador Que estoy usando Es esta De la marca Suave Es el Queratín Infusion Para el Freeze del cabello Libre de Crueldad Animal Y ahí está Así que Estoy usando Estos dos Productos Aquí lo tengo Cada vez que me baño Uso los dos Productos Para que la queratina También me dure más Chica Buenos días Miren Estas Lilies Preciosas Las acabo De traer De mi jardín Vamos a traer Unas Dos más Para completar El jarrón Vamos Vamos Para mi jardín Mirenlas Bueno Las voy a pasar A cortar Qué Lindas Están Parecen Para un Buquet De novia Preciosas Bueno Las voy a pasar A enjuagar Y les vamos A quitar Todo lo verde De novia De novia De novia De novia buenos días mis hermosas no les di los buenos días qué barbaridad y nada pues ya con nuestro arreglo floral de nuestras lilies que están lindísimas las plantee el año pasado ya el año pasado las compré y esta vez crecieron grandes muy bonitas hay una vecina que tiene también lilies y son como de ese tamaño el palo muy lindas y pues feliz voy a ver si compro más y para poder plantar que nos hagan para el próximo año también y pues aquí está nuestro arreglo floral y me ha encantado esto es súper divina eran cuatro tronquitos y de cada tronquito tienen como seis flores de lily están preciosas lo que sí era que tenía un poquito de hormiguita así que se las he estado sacando y ya a ver qué van haciendo estos niños que están llorando nato nato y teddy saluden a las chicas y está llorando y bueno vamos a arreglar un poquito la casa están en construcción en la parte de abajo hay bastante polvo muchas cajas por acá arriba todavía pero ya más o menos van a estar terminando como de aquí a unas dos semanas tengo todo 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 acumulado aquí en lo que viene siendo mi sala pues porque no hay otro lugar donde ponerlo y así es como quedó la ventana que habíamos agregado que era espectacular porque puedo poner el aire y en esta área pues que la sala están ellos esperándonos hasta que nosotros vengamos del trabajo y era obligatorio tener un aire acondicionado en esta área de aquí así que ya mi esposo le puso su persiana ahí está cuando está solcito la abro así es cuando está cerrado la giro y ya abre para que nos entre también un poco de luz porque este lado era un poquito más oscuro como les digo es recién estaba amaneciendo son las seis de la mañana y pues aquí está el aire y enfría muy muy bien para maximizar el aire lo primero que hago es cerrar esta puerta de aquí está de aquí entonces se concentra todo el aire frío en esta área y cuando ya está muy frío la abro y entonces ya el aire se extiende hasta la cocina y nos queda perfecto así ellos se quedan pues súper mega fresquitos yo como me acaba de despertar pues and then pijama este es el pijama que compré a través de sí y está muy bueno la calidad está muy buena también es suavecita con estos toques florales muy bonitos es como un cami espectacular para lo que viene siendo verano porque hace mucho calor el pantalón también es de un material súper suavecito y me encanta voy a ver si tienen con estilo short también porque cuando ya haga bastante bastante calor pues me gustaría usar short aunque el pantalón como les digo está súper mega fresco yo me voy a pasar a lavar el rostro y una vez que haga un poquito de maquillaje conmigo me van a acompañar y se compras ayer en bathroom body works hice un día y se compra que había 75 entre 50 y 75 por ciento de descuento y éste lo hice el día de ayer que había 50 por ciento de descuento así que tengo varias cositas que compartirles así que nada pues a empezar hola guapas miren recibí bolsita de ipsy y también me fui a recoger mi pedido que hice en bath and body works compras en oferta como siempre porque porque pagar precio regular cuando podemos ahorrar bueno vamos a ver bolsita de ipsy lo que llegó este mes de junio y lo vamos a ver así súper rapidito la bolsita en color rosado había la versión rosada ahí también la versión amarilla en este caso me mandaron esta versión de aquí la color rosita en la parte de aquí dice ipsy love así que nada pues vamos a abrir los productos y nos viene una crema corporal esta es una crema de la marca va voltee que contiene extracto de frambuesa ahí está luego me vino este bolsa de la marca benefit es hula aquí está y este de aquí ahí está este es el colorcito muy lindo lo usé el día de ayer y realmente el color me encantó blog con recibí este blog de serafín botánicas que contiene estas vallas de aquí que parecen arándanos pero no son arándanos es otra frutita que yo nunca había escuchado aronia así que bueno es un color como marroncito peach duraznito muy bonito también y este es el empaque en el que viene muy simple y ahí está el colorcito muy pero muy lindo muy agradable para lo que viene siendo es el veranito muy muy chévere así que yo encantada y amarte me encanta que me manden de esta marca serafín botánicas porque contienen productos y extractos naturales tanto de frutas como de vegetales y es una marca que no hace pruebas en animalitos así que puntos para arriba para serafín botánicas así que vamos con el cuarto producto para el cuarto producto me vino este suero de aquí de la marca glow recipe es un suerito es un gelcito con vitamina c y contiene guayaba la guayaba tiene bastante vitamina c y ayuda a iluminar el área del contorno de ojos y me encantan estos productos de aquí me encantan reservar reservarlos para la época de invierno cuando bueno o todo invierno porque en este momento pues está mucho más frío y la piel es de esta parte de aquí es súper delicada necesita pues cuidados también nuestro último producto de la marca kingship me mandaron este suero que es un suero que te lo aplicas en la noche y contiene un ácido que es ácido glicólico que ayuda a exfoliar gentilmente el rostro tiene el ácido glicólico al 10% para que tu piel se vea súper mega bonita y esos fueron todos los productos en la bolsita de ipsy y a mí realmente me han encantado ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo las compras de ipsy donde ipsy de bath and body works y las hice las compras online pero algunas cosas me las cancelaron así que cuando fui a recoger pregunté al muchacho si es que las ofertas que estaban online también servían comprarlas en la tienda ahí mismo ya que estaba y me dijo que sí así que bueno me voy a sentar por aquí ellos están ladrando ahí abajo así que disculpen la bulla pero cuando uno tiene mascotas pues es así así que bueno vamos a empezar con esta de aquí porque fueron dos pedidos un día le hice antes de ayer y el otro pedido lo hice el día de hoy que acabo de regresar como les digo de recoger el paquete y hace un calor afuera infernal bueno lo primero que pedí es este sostenedor de vela que me encantó estaba muy bonito había pedido uno que era como de cerámica blanca y tenía un diseño muy bonito pero no lo tenían en la tienda físicamente y me habían cancelado online este también me lo cancelaron online no sé por qué porque cuando estuve en la tienda bueno este era también el último que quedaba y yo le dije mira ese es el que el que he pedido ese lo quiero me lo dio sin sin ningún reproche así que aquí está para poner la velita ahí está así que una vez que terminen de hacer todas las reparaciones aquí en mi casa me voy a poner a decorar la casa ya de ustedes después van a ver en los video blogs como es que va quedando todas estas cositas que vamos comprando cuando vamos decorando la casa bueno dos aromas que han salido nuevos en bath and body work se llama disco daydream y es este de aquí el moradito y en la otra bolsa tengo disco este se llama groovy watermelon ahí está tenemos las dos de aquí vamos a hacer reseña así que viene videito a continuación reseña de estos dos aromas de aquí éste tiene watermelón obviamente tiene sandilla y éste dice disco daydreams o ni idea me imagino que es como floral cita ya la vamos a descubrir más adelante a ver cuáles son las notas y todo no la no he leído nada aún y luego compré este es un aceite así en mist de eucalipto con té contiene vitamina e y éste dice crea claridad es de la línea aroma ahí está tiene su seguro aquí y éste se lo voy a regalar esto es para los chicos o se lo voy a regalar a mi papá lo puede poner en sus almohadas o en sus sábanas y para que huela rico también en esta bolsita de aquí ya está aquí ya está aquí ya saque uno de los aromas el de sandilla que estaba acá y pues me cancelaron online me cancelaron esta vela de aquí que el diseño era totalmente diferente por eso que me habían cancelado pero no era que la vela no estaba disponible solamente que el diseño era como con fresitas hojitas y un limoncito muy bonita y me dice no tenemos de la que tú querías pero hay de este en este diseño yo le digo no me importa porque en realidad lo que me importa es el aroma de la vela más no el diseño de de la vela no entonces esta viene así raspberry pancake y realmente me encanta como huele 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 a el helado donofrio de fresa el que viene en paleta así exactamente huele esta velita tiene tres palitos ahí para encenderla ay qué rico yo yo estaría sin pegar con este aroma de aquí huele deliciosísimo estaba en oferta a 12 dólares y qué más y compré otro aceite también este es con naranja y jengibre ahí está y éste se lo voy a regalar a mi mamá y esas fueron todas las compritas que hice en bachamari works en ipsy chicas espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy si fue así no te olvides de suscribirte al canal te dejo mi instagram por aquí goldish 2003 el enlace te lo dejo en la cajita de descripción aprieta el botoncito rojo donde dice suscribirse para ser parte de la familia y seguir creciendo todos los días de esa manera me muestras tu apoyo y te lo hará te lo vamos a agradecer bastante yo y yo no así que nada si quieres seguirlo viendo a él en los vídeos ya sus hermanitos también suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos aquí en este canal hacemos vídeo blogs como por ejemplo lo de ahorita compritas reseñas de productos de maquillaje para el cabello perfumes una que otra recetilla y nada pues variadito para no aburrirnos siempre de lo mismo así que nada mil besos y que pases un excelente día mañana tarde depende de la hora que me estés viendo chau chau